Es una vivienda de una construcción muy antigua. Se recibió el llamado sobre las 13 horas aproximadamente y hasta escasos minutos atrás estuvimos trabajando. Más que nada por una cuestión de tiempo y de organización de las demás dependencias que hacemos intervenir cuando está este tipo de situación. Estamos hablando de un importante pedazo de pared, por así decirlo, que se desprendió casi en su totalidad y aparte caída de mampostería de la parte alta. Estamos hablando de la construcción de dos pisos donde casualmente iba pasando una persona por la parte alta y se desprendió parte de la mampostería. ¿Había gente viviendo en el primer piso? Hay 9 familias en total en el complejo este habitacional que nos hace un total de unas 25, 28 personas. No tengo la cantidad exacta de menores, pero bueno, ya le digo, son 9 familias que en primera instancia lo que uno hace es evacuarlas por una cuestión de seguridad. Ya le digo, yo no soy un arquitecto, no soy especialista en esto, pero a la vista está de que muchos referían de que eso no hace mucho, que está tirado ahí, pero pasó delante de la gente de la guardia que a mí me comenta, de los pedazos de mampostería que estaban cayendo de la parte alta. José, ¿no hubo heridos? No hubo heridos, por así se torna un poquito difícil sacar a la persona de su lugar de vida, de su casa, ¿no? Pero bueno, lo entendieron y ya le digo, está tomando para esto intervención la gente de servicio social predispuesta para esto, por lo menos para esta noche tener la primera ubicación y bueno, ya mañana se verá cómo se interviene, ¿no? ¿Qué se le dijo a las personas que tienen locales al frente de esta estructura? Bien, se los asesoró, ya le digo, por así nosotros no podemos dentro de lo que es la evacuación obligarlos a que se retiren. De hecho, con una de las personas donde funciona un taller de costura donde enseñan a tejer, se le dijo cuál era la situación y accedió y en el otro lado que hay un comercio, un almacencito, obviamente también se lo informó, pero bueno, ya le digo, ahora pasa por una cuestión de la responsabilidad de la persona. Está informada de la situación de riesgo. La pensión no se puede entrar. Hoy por hoy, y hasta que no lo determine algún profesional, nosotros tomamos por así la opción, previo a haber hecho las consultas a quienes corresponden, de que eso ya estaba con una condición de clausura. Esto a causa la tiene el doctor Germani en el Tribunal de Falta, con el que también estoy hablando, poniéndolo en la situación que estábamos, y bueno, se determinó que bajo custodia policial en lo que es el ingreso, las personas que habitaban ahí no vuelvan a entrar. Estamos hablando de que posiblemente haya un riesgo de vida y hoy lo que no queremos tener es eso.